Yo también siento como si me estuviesen arrancando el corazón del pecho ¿Sabes qué es la cosa, bro? Que ya no duele tanto Ya no duele tanto, pa Porque uno sabe cuando uno la cago, si me entiendo Impactante Huescol y Aida Victoria le pusieron fin a su relación Él le dio entrada a una mujer y rompió los códigos de nuestra relación Ya que mi gente, desde que se destapó la olla Y se supo toda la verdad acerca de la infidelidad de Huescol a Aida Muchos fans y cibernautas de todo el mundo Han estado dándose el trabajo de investigar profundamente Entre los que serían los secretos más escondidos de Huescol y Aida Para poder llegar al fondo de toda esta separación Y revelarle a la gente la realidad detrás del telón de mentiras Y engaños que cada vez van creciendo más y más Ese tal vez no me amó lo suficiente Que yo estaba rota A mí la idea del amor me daba miedo Y volví a creer Y por el amor que siento Que me arde como me arde El misterio de la infidelidad de Huescol a Aida Está llegando poco a poco a su final Ya que durante las últimas horas Se han estado filtrando nuevas pruebas Que confirman sin lugar a dudas Que Huescol al parecer Le habría puesto los cuernos a Aida Con una chica a la que venía conociendo Hace más de un mes atrás Finalmente Aida rompe el silencio Y decide hablar de una vez por todas Acerca de la infidelidad de Huescol Como yo me entero Ahí me llega un tiktok de una persona Diciendo que me fue infiel con ella Contacto a la persona Para que me diga que fue lo que pasó Lo más impactante mi gente Es que esta ruptura Se habría dado en pleno directo En donde a Huescol Le tocó aguantar el regaño De su ex Aida Victoria Quien sin importarle nada Lo mandó al carajo Fuiste tu quien la saludó A las 12 del mediodía Al día siguiente Cuando te levantaste Si bebé Por eso la vieja te dice Que como te acordaste Pero porque la Fuiste tu el que la saludó Huescol al parecer Habría caído en las garras De la tentación Al salir con otras mujeres A escondidas de Aida Incluso hasta mandándose Mensajes privados Con esta mujer Comando whisky Empezamos a hablar de muchas cosas Como les cuento Yo era la única mujer Que estaba ahí Que lo habría engatusado Hasta romperle la vida En mil pedazos Pero el karma Finalmente le llegó A Huescol Debido a sus lamentables acciones Hoy la está pagando Con la tortura De haber perdido Para siempre La confianza de Aida Y también su relación Independientemente Del resultado Que venga después Es pedirle disculpas A la persona que le fallaste Porque si no haya pasado Nada le fallaste Es así de sencillo O sea Los fans Están completamente Divididos Por el lado de Aida Esta está recibiendo Mucho apoyo Incluso Hasta de haters Que están como pirañas Atacando las redes sociales De Wescol Después de lo que hizo Esto está llegando Tan lejos Mi gente Que incluso El mismo Wescol Tuvo que subir Un video A su canal oficial Pidiéndole perdón A Aida Por haberla traicionado Aclarando Que todo fue Un malentendido Y que estas mujeres Lo habrían engañado Para sacar provecho De la situación Dijo que se había besado Conmigo La infidelidad es esa Que una persona Dijo que se había besado Conmigo Entre infidelidades Relaciones rotas Hipocresía Y mentiras Hoy te estaré hablando Todo lo último Acerca de la misteriosa Infidelidad De la relación De Wescol Con Aida Mostrándote Fuertes imágenes Que te abrirán Los ojos Y te darán a conocer La realidad Detrás de esta Oscura relación Así que mi gente Antes de empezar Con este épico Vídeo Que no verás En otro canal Te quiero pedir Que por favor Me dejes un like Ya que eso Me motivará Bastante A seguir subiendo Más de este Contenido Con la mejor calidad Suscríbete A este canal Para no perderte Absolutamente De nada nuevo Ya que está saliendo Mucha información Valiosa Que no te puedes perder Así que mi gente No esperemos más Y comencemos Escribile weón Y déjeme decirle Que Aida me terminó Y está en todo su derecho Weón Porque yo la Yo la Ya está en todo su derecho Muy bien mi gente Finalmente El nudo de secretos De Weskol Por fin se aflojó Y la barranquillera Aida Victoria Después de permanecer Mucho tiempo Con la venda En los ojos Por fin pudo ver La luz Despertando Y mandando al carajo Al que juró ser El amor de su vida Weskol Yo no estoy pensando Con claridad Estoy demasiado Estoy muy puta Mi amor No deberías Porque mira que Por lo menos Hay chats Y hay toda la Es que lo que me tiene Más puta Es el hijo de puta chat Pero por qué Ah no Porque normal Mi novio subiendo Una vieja Y coqueteando Con la vieja Como si nada O sea ¿Tú crees que yo Que soy una pendeja O que es la mierda? No mi amor Aida Cansada de las críticas Las polémicas Y los rumores Quiso darle un final A esta historia Mandando un comunicado A todos sus fans Y reporteros del mundo Aida estuvo diciendo Lo siguiente Como yo me entero Ahí me llega un tiktok De una persona Diciendo que Wes Me fue infiel con ella Contacto a la persona Para que me diga Que fue lo que pasó La llamada que tengo con ella Hay muchas incongruencias Porque yo tenía La conversación completa Y ella estaba diciendo Cosas que no estaban En esa conversación De entrada diciendo Que él fue el que le habló Pero el primer mensaje Realmente era de ella Luego mencionó Que ellos estuvieron Besando toda la noche Wes intervino Y ella dijo No nos dimos Par de besos Mi amiga fue testigo La misma amiga dice La verdad yo no vi Absolutamente nada Yo vi que ellos Estaban juntos Pero nunca los vi besándose Luego ella dice Que él la manda A buscar con el escolta La misma amiga dice Allá no la mandaron A buscar Ella me mandó a mí Para que Wes Le diera una foto Entonces se contradicen Muchas cosas Y por eso no le doy Credibilidad A lo que esta mujer dice Sin embargo Lo cierto Y lo que esta aquí Aunque no haya habido Ni cama Ni entrompe Es que le dio entrada A una mujer Y rompió los códigos De nuestra relación Y bueno mi gente Es que yo no tenía Que yo no tenía ninguna Mala intención Yo eso lo puedo asegurar Yo no le quiero dar Vueltas a eso Porque la gente Ya hizo lo que Todo el mundo Quería Cuando hay una mujer Que hace ese tipo de cosas Obviamente lo que quiere Es dañarse Si me entiendo Diablos Como pueden darse cuenta Wes Esa es la única persona Esa es la única persona Que le tengo que pedir perdón A nadie más socio A ella Wes Wes También estuvo explicando Cómo fue que pasaron Las cosas Y como toda esta polémica salió a la luz Según él, lo único que hizo esta mujer Fue decir injurias y cosas que él nunca hizo Ya que según Wescol Su único error fue caer en la tentación de los chats de Instagram nada más Según Wescol no hubo besos, no hubo abrazos Ni ninguna de esas cosas que están saliendo por internet Todo empezó porque una vieja en un live de TikTok Dijo que se había besado conmigo La infidelidad es esa Que una persona dijo que se había besado conmigo Y mostró chats Obviamente eliminó varios mensajes Que yo ya he mostrado la conversación real Sin editar ni nada El caso es que todo empezó porque una mujer Dijo en un live que yo había sido infiel con ella Lo dijo públicamente Yo creo que mucha gente aquí es inteligente Y la gente tiene claro que una persona que dice eso públicamente Lo que busca es atención No creo que una persona normal, cuerda de la cabeza Sienta que una mujer que públicamente diga que es el cacho Está diciéndolo por algún bien Obviamente lo que quiere es hacer tanto El influencer también estuvo relatando Cómo fue que terminó esa noche conversando Una larga hora con esta chica Llamada Natalie Morales Quien según Wescol Ella fue la que lo terminó engañando Con puro cuento Estábamos entre panas Entrábamos entre socios Y Aida es una mujer abierta Que me dio la confianza de salir solo ese día Les voy a hablar sinceramente Y yo puedo hablar sinceramente acá Sin ningún preámbulo Sin ningún problema Obviamente somos conscientes Que yo soy una persona conocida Una persona que tiene dinero Y etcétera Eso me da mucho poder Y mucho autoridad con las mujeres Entonces los amigos siempre me piden Por así decirlo Hey invita a esta vieja Hey invita a esto Invita a esto Papi yo voy a hacer la verdad Obviamente cada vez que nosotros salimos Hay mujeres socios Porque es que es lo que hay Yo tengo mis amigos Y mis amigos no son Mis amigos no es que ti Mis amigos les gustan las mujeres Yo obviamente voy a estar Enrodeado entre mujeres Trato de ser lo más respetuoso posible Resulta que en ese momento La pelada esa Me escribió en Instagram Yo estaba sentado en el mueble Leyendo mensajes y todo Porque pues Marica un parche entre hombres Los socios no tienen viejas Nada Pues yo estaba respondiéndole A mis seguidores Y una vieja me escribió Que bonito te ves desde la ventana Yo estaba al lado de Daren Daren puede decir que es verdad Yo no estoy diciendo nada A Daren le gustó la vieja Le gustó la pelada A esa vieja está chimba Me la mostrar a los socios Que habían ahí Y la vieja me hacía como así Desde lejos Yo la veía desde lejos Desde la ventana Eso era un palco privado Hay un problema en la historia Y es que yo me equivoqué Yo dije que yo la llamé Pero realmente yo no la llamé Se lo juro por mi Que yo no la llamé Yo lo dije la primera vez Que yo la llamé Y que ya vino Voy a cambiar la historia Porque realmente Eso no es la historia real Siempre me buscó Es más En los chats está Que ya me buscó de primero Yo los tengo ahí Si quieren los mostrar a abrir Y bien mi gente Déjenme decirles Que aquí es donde las cosas Se comienzan a poner raras Ya que Wes Cole Estuvo diciendo Que luego de un rato Conversando con esta mujer Esta le habría pedido Por favor Que la acompañara al baño Y aunque no lo crean Wes Cole Le hizo caso Cometiendo Según muchos fans El peor error Al darle esa confianza A una mujer Que recién venía conociendo Wes Cole Dijo lo siguiente En un momento La hija me va a acompañar Acompáñame al baño Y yo la acompañé al baño Eso para mucha gente Es uy que bueno Cómo la vas a acompañar al baño Pero yo ya he tenido Muchos problemas con Aida Con eso Y Aida sabe Que yo soy un caballero socio Y las mujeres que me conocen Y me han conocido en persona Ellas saben Yo soy un caballero pa Yo la llevo a la casa Yo no tengo problema con eso Yo hablé con la pelada Y cometí un error muy grande Y es que me dejé engañar Por la good Papi Las que dicen que son La buena vibra Es que la buena energía Que sabes que no les creo Una p*** Porque es que yo me siento Que no pasó absolutamente nada Que no hubo una infidelidad Pero de lo que Wescol No se percató Es que Aida Victoria Se dio cuenta Que en efecto A pesar de todas las cosas Que dijo Wescol Este si le estaba coqueteando A la mujer Ahorita te muestro Porque de pronto Que esté enoado ¿Por qué? Porque si hay cosas Que de pronto no te gusten Pero ya Después ahorita te muestro Como pueden ver Él contó su versión De los hechos Dice que estaba ahí En la discoteca Que le escribió Y él la hizo pasar Intercambiaron mensajes Pero Aida Se da cuenta Que al día siguiente Es Wescol Quien inició La conversación Fuiste tú Quien la saludó A las 12 del mediodía Al día siguiente Cuando te levantaste Por eso la vieja Te dice que como te acordaste Pero porque la Fuiste tú El que la saludó No puede ser Y cuando pareciera Que las cosas No podían ir peor Es ahí Donde Wescol Trata de explicarle A Aida Y le dice Yo le había prometido Y como soy Un hombre de palabra Le escribí Me decía muchas veces Tú no me vas a escribir Tú no O sea Obviamente bebé Ella sabe que yo tengo pareja Ella sabe que yo soy bien O sea La vieja no tiene por qué Pues salir hablando Y sabe que yo tengo pareja Aida Victoria Aida Victoria en todo momento Le dice Mira estoy muy molesta En este momento No quiero que sigamos hablando Es aquí donde explota todo Ya que Aida Victoria En ese momento Le empieza a decir A Wescol Que se siente Muy molesta Que está enfurecida Y es ahí Y es ahí Donde comienzan A pelear En pleno Directo Pero sabes una cosa A mi me encanta esto Porque entonces yo puedo Coquetear con los males No mi amor No 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 es eso Claro Y me parece bacanísimo Tu coquetear con bien Pero es que mira Mira los comentarios Mira todo el chat Que marica Mira todo el chat Mira todo el chat Cambiar Yo también puedo Escribirme con otros hombres Yo también puedo estar En una discoteca Y pedirles que suban Donde yo estoy Obviamente le estás Coqueteando a la vieja Yo no le estoy Coqueteando a la vieja Mi amor Si yo le subiera Coqueteando Bueno te hago una pregunta Está bien Tú no le estás Coqueteando No no está nada malo Si tú me encuentras Una vaina así Con un malo ¿Tú qué haces? ¿Terminas conmigo O sigues conmigo? No seguiría contigo Pero me enojaría mucho Ella le recuerda A Wescol Que está recién operada Y que no tiene cabeza Para pensar En algo así Ahora Cuando tiene dolores físicos Sumando a este dolor Que le está causando El hecho Ahora mi gente Si nos vamos Para el lado De la chica involucrada Esta ha tomado Sus redes sociales Para contar su versión De los hechos Diciendo también Que ella no esperaba Que esto se hiciera Tan grande Tan viral También esta mujer Estuvo subiendo Algunos videos A su cuenta de TikTok Con canciones Que pueden considerarse Como indirectas Y doble sentido Y es aquí Donde Aida Literalmente Hace tan solo horas Decide tomar Sus redes sociales Y decir lo siguiente Lo cierto Y lo que está aquí Aunque no haya habido Ni en cama Ni en trompe Es que le dio entrada A una mujer Y rompió los códigos De nuestra relación El diablo mi gente Finalmente Es Aida Quien en resumen Le dice a Wes Cole Que a pesar de todas Las cosas Que le ha dicho Que le han dicho Sus amigos Que le han dicho Muchas personas Este finalmente Traicionó su confianza Este finalmente Le falló Ya que a pesar de todo Le abrió las puertas A una mujer Para que esta tuviera Esperanzas De algo con él Y es ahí Cuando Aida Toma la decisión De ya no estar Junto a Wes Cole De decir Ya no estamos juntos Para dejar esto Bien claro Así que mi gente Eso sería todo Por el día de hoy Déjame en los comentarios Que opinas De toda esta situación ¿Crees en las justificaciones Que dio Wes Cole? ¿Crees realmente Que Wes Cole Le fue infiel A Aida? ¿Qué opinas De la mujer Que abrió Toda esta polémica Natalie Morales? Estaré dándole corazón A los mejores comentarios No te olvides De dejarme un like Ya que eso Me motivará bastante A seguir subiendo Este tipo de contenido Con la mejor calidad Suscríbete a este canal Para no perderte De nada nuevo Ya que está saliendo Mucha información valiosa Nos vemos para la próxima Cuídate mucho Adiós Redis